Es mi primera vez participar en una conferencia de este tipo y es de suma importancia para la dirección que represento, ya que realizamos las investigaciones judiciales y también tenemos la oportunidad de cederle a Irlanda el banderín en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual. Para mi región es sumamente importante el tema de propiedad intelectual y combatir los delitos que afectan precisamente contra la... no solo la propiedad intelectual, sino la propiedad también industrial, ya que como un país, por nuestra posición geográfica, circundan y todo el mundo circula ahí hacia un alto centro de distribución con su megapuerto, tenemos costa en ambos océanos, Pacífico y Atlántico, y es un tema que afecta a nuestra sociedad, no solamente a los comerciantes, sino a los usuarios, a los propios panameños y a las personas que de una manera u otra también están en nuestro país. Bueno, es importante que la Policía Nacional de Panamá mantenga los vínculos y siga recibiendo también insumo Interpol, ya que nos han facilitado no solamente apoyo de tipo logístico y económico, por qué no mencionarlo, sino también la interacción y la comunicación con los demás países, hermanos y amigos en diferentes latitudes, que nos ayuda a resolver los casos de delitos a nivel nacional y transnacional.